En Chihuahua, sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones en contra de una iglesia católica en el municipio de Huachochi, esto en la Sierra Tarahumara. No conformes con el ataque, frente a sus puertas, decapitaron a un hombre y dejaron su cuerpo en la entrada. También dejaron una camioneta completamente calcinada en el lugar. De acuerdo con las autoridades, el hombre asesinado estaba vestido con ropa tipo militar y táctico de la policía, o bueno, presuntamente de la policía.